Seguimos aquí en Perdriel, recién lo adelantaba, asesinaron a un presunto delincuente, lo vamos a poner en potencial siempre hasta tener la información concreta, sí, confirmada. Aquí estamos en la zona, estamos justamente sobre Avenida San Martín antes de llegar a Quintana. En este lugar ingresaron dos personas, dos delincuentes, nos dicen en el lugar a esta vivienda que están observando en imágenes, ingresan, son sorprendidos durante la madrugada, son sorprendidos por la persona que vive en la vivienda, que vive solo en este lugar y automáticamente hay un intercambio aparentemente por parte de delincuentes con esta persona mayor de edad, le tiran una estufa, esto relatado por la cuñada de esta persona, le tiran una estufa al propietario de la casa y el propietario se defiende con una escopeta, aparentemente es lo que nos dicen aquí en el lugar. Le da un tiro al delincuente y uno de los delincuentes sale corriendo con dirección hacia el sur, toma por la ciclovía y cae aproximadamente a 30 metros de donde estamos ubicados, que nos dicen que la zona está realmente complicada en cuanto a la seguridad, están haciendo los trabajos correspondientes en la zona, los peritajes quedó tendida donde ven la persona de azul, allí quedó tendida aproximadamente esta persona que estaba robando en esta vivienda, por lo que nos dicen es justamente estos datos a los que pudimos acceder, pero todavía hay que poner en potencial todo porque esto se está investigando, habría caído allí y el parte del ministerio que dice, Tano, que cayó este delincuente donde está la persona de azul, cae en ese lugar y lo pasa a buscar un Renault 12 durante la madrugada y lo llevan al hospital, lo llevan al hospital donde termina muriendo. Repetimos entonces, el propietario de una vivienda le disparó a un asaltante, a un delincuente, en este momento se trabaja en el lugar intensamente, hay un amplio operativo policial en la zona, avenida San Martín, antes de llegar a Quintana. ¿No sabes si quienes lo llevaron a este delincuente malherido, o a este supuesto delincuente, vuelvo a poner en potencial, a este supuesto delincuente malherido, no quedaron detenidos? Estas personas todavía no se sabe nada, sí se sabe que lo pasaron a buscar, pero aparentemente lo han estado esperando.